Digo, ¿cómo ordenar la figura de la primera dama? ¿Cómo ordenar la figura de la primera dama? ¿Cómo ponerle límites a la figura de la primera dama? Miren, yo estoy analizando la historia de las primeras damas en el país. ¿Cómo evitar que la influencia de una primera dama haga que un funcionario público se acobarde? ¿Cómo? ¿Cómo hacer más transparente la figura de la primera dama en Honduras? Esa es mi pregunta. Porque si no hacemos transparente la figura de la primera dama, ahí estamos flaqueando en cuanto a la austeridad que se está proponiendo. Abogada Ana Hernández. Bueno, Renato, usted muy bien lo dice, la primera dama no tiene una figura legal en el país. En este caso, para cada uno de estos proyectos que Alden mencionaba, lo que Juan Orlando ha establecido es la creación de un comisionado que le va a dar seguimiento. ¿Cuál va a ser el rol? Mi rol en este caso es apoyar y ayudar en la ejecución de esto, no involucrándome directamente en la administración, porque no es el papel de la primera dama, sino que más bien conociendo bien cuál es el objetivo que busca Juan Orlando, en un tema tan importante como es la plataforma del paquete de Vida Mejor. Yo quisiera detenerme un poquito en lo que significa Vida Mejor, porque este es un concepto integral. Esto se trata verdaderamente de atender a los más pobres de nuestro país. En Honduras, la mayoría de nuestros habitantes viven en una situación de pobreza extrema y de pobreza. Y a ellos es a quienes tenemos que atender prioritariamente para poder generar esa cohesión social que el país requiere, para que evitemos que los conflictos vuelvan a surgir en Honduras, como ya han surgido en el pasado. Con la plataforma de Vida Mejor, Juan Orlando nos ha hablado de lo que es un paquete básico, que abarca lo que es el ingreso familiar. Y ahí Juan Orlando considera la ampliación de lo que es el bono 10.000, la ampliación de lo que hoy se entrega a más de 800.000 familias que van a ser beneficiadas por este bono. Y yo ahí quiero decirle que el bono 10.000 que he estado de cerca con muchas familias, con muchas madres que lo reciben, considero que es una ayuda muy importante para estas familias, que para ellas el bono que reciben constituye la diferencia entre tener para comprar comida y tener para comprar medicina para sus hijos. He visto como muchas madres se levantan gracias a este bono, como lo invierten en la educación, en la salud de sus familias. Sé que no todo mundo lo ve con buenos ojos, pero yo le quiero poner un ejemplo. Un ejemplo que lo he puesto muchas veces y que creo que da el concepto. El bono 10.000 viene a ser para mí como aquella persona que va caminando por una calle y de repente se tropieza y cae. Y cae de tal forma que no puede levantarse por ella misma. Va usted caminando por esa misma calle y ve a esa persona tirada en el suelo, ¿qué va a hacer? ¿La va a dejar ahí y va a pasar de lado o va a buscar en su corazón la solidaridad que todo ser humano debe tener a darle la mano y ayudarle a levantarse? Eso es precisamente el bono 10.000. Una ayuda condicionada, una muestra de solidaridad para el que menos tiene. Nuestra familia, Renato, y esto se lo digo porque me ha tocado recorrer el país, aquí mismo en Tegucigalpa, en colonias que probablemente usted nunca ha visitado o que muchos de los que nos están viendo hoy no conocen los bordos de San Pedro Sula, la situación de pobreza que vive nuestra gente es tan grave que muchas veces en todo el día lo único que pueden comerse es una tortilla con sal. Si es que tienen para poder comprar la tortilla. Pero esa es la situación extrema. Esta madre que hoy recibe el bono 10.000 ha mejorado sustancialmente sus condiciones de vida para ella y para sus hijos. Y esto de lo que se trata es de romper el círculo intergeneracional de la pobreza. Porque si tiene una familia muy pobre, pero ya sus hijos están recibiendo esta ayuda y estos niños están comenzando a ir a la escuela, donde van a recibir un alimento escolar, que es la merienda escolar, donde van a recibir atención médica porque es uno de los componentes del bono 10.000. Estamos garantizando una nueva generación de hondureños preparados para los retos del futuro. Ya no estamos hablando de niños que van a quedarse sin ir a la escuela, sino que de niños que están siendo educados. Entonces, ese es el primer tema, el ingreso familiar. Nosotros queremos también complementar el bono 10.000 con lo que son las MIPIMES. Hemos tenido la experiencia con Juan Orlando en el tema de las microempresas que se dedican a la venta de tortillas, por ejemplo, o las que se dedican a la venta de pan. Son pequeñas empresas familiares que le permiten especialmente a la madre poder atender a sus hijos desde su hogar y generarse ingresos. Entonces, eso y otro montón de actividades pueden ayudar a generar ingresos para la familia. El segundo concepto importante es la seguridad alimentaria. Dentro del programa Vida Mejor tenemos el huerto familiar. Esa es una costumbre que los hondureños hemos tenido en el pasado, pero que hoy se ha perdido. Pero si recuperamos la tradición del huerto familiar y nuestras familias pueden, en sus hogares, en un pedacito de tierra o incluso en las paredes, como sucede en muchas casas, sembrar en las latas, sembrar en las botellas de refrescos, sembrar un poco de los alimentos que consumen día a día, vamos a garantizar mejores condiciones nutritivas de esta familia. Igual, Juan Orlando ha hablado de no solo tener ya una merienda escolar, sino un alimento escolar mejorado. Esto va a incluir la super tortilla, que es una tortilla preparada con una fórmula nutricional adecuada para que los niños reciban los elementos nutritivos adecuados para garantizar un mejor desarrollo y formación, tanto físico como intelectual. Y lo mismo, agregar el huevo y la leche que hoy ya está. Y fíjese lo interesante de agregar el huevo, porque no solo va usted a darle mejor alimento a los jóvenes y a los niños durante su merienda, sino que también está creando una industria alrededor de la escuela. Porque nuestra idea es que alrededor de cada centro escolar, en las aldeas, en los barrios de aquí de las zonas marginales, poder tener pequeñas granjas administradas por madres de familia, que puedan ellas proveer estos alimentos, el huevo, por ejemplo, a los niños en la escuela. Entonces ahí estamos complementando también. Lo que mucha gente, lo que muchos hondureños hemos pedido con esas transferencias condicionadas es el monitoreo, porque yo sé que hay mucha gente que necesita de esos 900 mil lempiras mensuales, que les dan en el bono 10 mil o 800 lempiras. Yo sé que mucha gente lo necesita, pero de nada sirve estar endeudándonos para dar esos 800 lempiras. Crece la deuda, buena parte de nuestro presupuesto va al servicio de la deuda. Solo estamos multiplicando entonces la pobreza. No, Renato, hay un monitoreo. Es ahí donde uno quiere ver resultados con las transferencias condicionadas, ver que esos niños van a la escuela, ver que esa madre va al centro de salud. Y bueno... Hay un monitoreo y esto es bien importante, porque sé que en los próximos días se van a dar resultados, y no resultados del gobierno, sino que de los organismos internacionales, reconociendo cuáles han sido los avances del bono. Sobre este tema, leo lo que me ha escrito la ministra de la Secretaría de Planificación, Hilda Hernández. Dice, con tristeza veo que usted no ha estado al tanto de los logros que se tienen en el ordenamiento del sector social. Existe un sistema nacional de información social donde usted encuentra toda la información de todos los beneficiarios, de todos los bonos que entrega el gobierno, tanto en corresponsabilidad como en beneficios que recibe. ¿Sabe usted ahí cómo se llama, dónde viven, en qué condiciones viven? Cualquier consulta con gusto. Hilda Hernández. Bien, le agradezco que me facilite toda esa información. Y eso es muy importante porque eso transparenta la información. Yo sé que ya teniendo los resultados concretos, es que uno lo percibe, Renato, cuando uno va a un barrio, a una colonia, a una aldea marginal, percibe el alivio que tiene esta familia porque se les está ayudando a salir de esa pobreza extrema. Eso es algo que no lo vamos a ver en dos años, en tres años, es un proceso, pero lo importante es iniciar. Ya hemos iniciado, ahora tenemos que garantizar la continuidad del bono para que más familias puedan entrar y para que más hondureños puedan salir de la pobreza extrema.